... Políticas de empleo, reforma electoral, apoyo a familias en riesgo de desahucio... ...y la situación de la minería en la comunidad... ...han sido las preguntas a las que ha respondido Juan Vicente Herrera... ...en el Pleno de las Cortes. Cumpliré la palabra dada a los mineros y cumpliré la palabra dada en esta Cámara... ...que figura en el diario de sesiones, en mi discurso de investidura, en mi programa de investidura. Y quiero recordarle que allí había un compromiso que mantengo... ...y sobre el cual está trabajando el Gobierno y su Presidente durante todos los días... ...en relación con el hueco que el carbón autóctono debe tener en nuestro modelo energético nacional... ...la necesidad de seguir dando la batalla en Europa. El Presidente de la Junta ha hecho entrega del Premio de Tauromaquia de Castilla y León... ...en su primera edición al torero Santiago Martín Elviti... ...reconociendo así su figura en una tierra donde la Tauromaquia constituye una seña de identidad. Es una iniciativa más, una iniciativa justa, una iniciativa siempre oportuna, nunca tardía... ...del impulso que también desde la Junta de Castilla y León queremos darle al Toro y a la Tauromaquia. Son tiempos para definirse, para ser claros, para respetar la libertad de quienes piensan distinto... ...pero también para reivindicar con orgullo nuestras raíces. Los autónomos sin prestaciones percibirán 426 euros a partir del mes de enero. La vicepresidenta y portavoz Rosa Valdeón ha informado de esta medida tras mantener una reunión... ...con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor. En este caso, concretamente, ATA, que es una organización que representa a un colectivo mayoritariamente... ...tienen que aportar a los gobiernos, no solamente al central, sino también a los autonómicos... ...esos problemas, esas dificultades que ellos creen que tiene el trabajador autónomo... ...y qué podemos hacer para que en la medida de nuestras posibilidades les ayudemos. Entre los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, cabe destacar la aprobación de subvenciones... ...por un importe de 11,4 millones de euros para rehabilitar más de 1.300 viviendas... ...en las provincias de Burgos, León, Segovia, Valladolid y Zamora. Esta rehabilitación no solamente permite la mejora de la confortabilidad... ...sino también la mejora energética, medioambiental y, por otra parte, ayuda a un sector... ...que en este momento le está pasando grandes dificultades, como es el sector de la construcción. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destacado la labor de la Junta... ...para promover el empleo entre las personas con discapacidad... ...y lo ha hecho en una reunión presidida por Su Majestad la Reina Doña Leticia. Nos ha permitido, además, generar en el primer cuatrimestre del año... ...contratos con cláusulas sociales por valor de 140 millones de euros. Yo creo que es importante porque incide directamente en el empleo de las personas con discapacidad... ...y que, desde luego, en el ámbito de la reserva de contratos para centros especiales de empleo... ...también ha permitido que el empleo, si comparamos anualmente julio del 2015... ...con julio del 2013, se haya incrementado un 7,3% en personas con discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!